Bueno, pues buenas tardes aquí Chigames en un nuevo vídeo barra directo ya sabéis que esto lo estimeo en twitch pero lo resubo a youtube es una sección de directo rápido viendo las noticias que suelen dar los viernes un saludito a los que estáis por aquí en el steam y un episodio para los que me veáis en youtube cuando lo resuba vamos a vamos a hablar rápidamente de las noticias no hay no hay demasiadas tampoco pero sí que hay unas cuantas que merece la pena echarle un un vistacillo bueno la ruleta de machu llama que salió que salió en el día de hoy machu llama que ya se había filtrado indirectamente debido a un bug en la opción del cuadro de tela araña que permitía comparar jugadores y el machu llama al estar en la base de datos se podía introducir en la comparación y se podía ver prácticamente todos los stats las pasivas y todo eso que lo vimos en el directo del lunes y nada su regla tiene cinco steps en el quinto step tenemos un ssr aumentado garantizado obviamente el machu llama es uno de esos aumentados del 10 al 17 7 días vamos a tener este machu llama en la ruleta bueno como podéis ver el machu llama está analizado así que no me voy a parar con él si queréis ver el análisis pasados por el directo del lunes que también está resumido tanto en youtube como en twitch tenemos a napoleón en este napoleón azul que recibió latentes el mes pasado también está aquí aumentado nuestro buen amigo el xin chan azul obviamente todas las roletas de azules por lo tanto todos los cuales aumentados van a ser azules todos los cuales en general van a ser azules bueno no hay mucho que mencionar de esto de santana del valencia que en fin este santana tiene salud y poco más y puede pasar la chilena a otro santana mejor porque a día de hoy en cuestión de viabilidad este santana se queda se queda bastante atrás en verdad ahí están los cinco steps en el primero 30 de los segundo 40 en el tercer y 30 por ciento de playa de ssr aumentado en el cuarto nos dan un balón negro ssr más 10 y el quinto es donde nos dan uno de los aumentados garantizados en total son 160 220 dream balls a partir de la sexta tirada ya se convierte en una ruleta normal así que lo ideal es lanzar los primeros cinco steps si os que os interesa alguno de estos jugadores de todas formas hay más noticias evidentemente la roleta de matsuyama no es la única que tenemos en el día de hoy y es que se viene el año nuevo chino y con ello pues evidentemente se van a venir cosillas como un bonus de inicio de sesión donde vamos a poder conseguir entre otras cosas 50 dream balls en total si completamos todo el todos somos de inicio de sesión josé pc 07 envió al canal enviado a todos a maricar me vamos a estar seis días con este login bonus así que hay que hay que aprovecharlo además tenemos un evento limitado una vez al día donde durante una semana vamos a poder jugar una vez un partido y vamos a poder conseguir entre otras cosas vales negros ssr de budnak de show de cha y también vales negros ssr de los normales así que ojo para que va el 19 a las 4 de la tarde ojo con ese detalle ojo con ese detalle del día 19 por si acaso no acaba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana de españa que es lo habitual sino que acaba a medio día acaba a mitad de día y ahora no estoy activo en pvp josé lo siento y luego tenemos la campaña de san valentín donde vamos a tener la ruleta ojito de los daneses la verdad es que es una buena elección las cosas como son meter a los daneses en la red de san valentín porque cuando es lo nos lo presentan en g23 nos presenta la selección danesa y nos presentan a estos dos que de hecho la los sprites que eligieron son precisamente cuando nos los presentan por primera vez y existen sin con el chicle y el otro ahí poniendo cara de juz bandote estos dos se dedicaron a flirtear con con azafatas de del aeropuerto así que son idóneos para este para este san valentín aparte que está bien porque son las primeras versiones que no son dream collection de estos dos van a ser versiones que van a estar en ruleta regular vamos a tener siete steps ojito con ojito con eso siete steps en donde en el último nos va a dar un nuevo ssr garantizado muy probablemente va a ser entre uno de los dos daneses cuando son siete steps es que probablemente no va a ir más aumentados más allá de estos dos posiblemente la ruleta va a durar dos semanas del día 12 al día 26 así que vamos a tener vías para sacarlos y bueno a ver si les dan técnicas que pueden aprovechar sobre todo los dream collection no creo que estos estén a la altura de los dream collection pero con que tengan buenas técnicas para pasarles a los dream collection pues puede ya puede servir luego tenemos la copa de san valentín donde vamos a poder conseguir balones bueno iba a decir balones negros en este caso son balones de chocolate ssr dream balls medallitas de pvp una interese para roberto ojo ojito con eso y algún tamotsuide para el rompe barreras eso está bastante correcto la copita va a durar una semana del 12 al 19 y va a haber dos versiones la copa profesional y la copa amateur así que para los que quieran hacer una u otra pues tiempo a elegir además vamos a tener un evento de puesto de canje donde vamos a poder farmear drops que en este caso son corazoncitos de chocolate que son de bronce plata o oro y vamos a poder conseguir entre otras cosas pues valores de chocolate ssr libros de evolución tickets seguramente para el pozo quizá algún ticket ssr puede que para de los normales también esté ahí va a durar dos semanas también del 12 al 26 vamos a tener un login bonus de san valentín del 12 al 28 o sea que se va a solapar el login bonus que vimos antes del año nuevo chino con con este oye más dream ball balones más libres de evolución tan sana es también ojito para para aumentar los estados de los jugadores y luego la renovación de las misiones de las recompensas de las misiones diarias nos va a dar pues recompensas extra y nada y todo eso lo es siempre nada nada está nada nuevo nada que haya que explicar ya conocemos de sobra cómo va esto y nada esto sería para el viernes también lo del año nuevo chino también aplica para este caso así que vamos a tener vamos a hacer doble login bonus estos días lo cual bueno es bastante aprovechable de lo demás no hay nada nuevo o sea lo de los galácticos y todo eso ya hemos visto estos días atrás así que nada nuevo que añadir ahí está lo como podéis ver lo del año nuevo chino de san valentín empieza el mismo día el viernes así que vamos a tener bastantes materiales para para conseguir a ver el mantenimiento vamos a ver si hay algo nuevo a ver ofrecemos disculpas a las maestras que se nos agradecemos en un estado sobre todo mantenimiento per indicado ante mantenimiento vale gracias vale sí información nada más pensé que podría haber alguna corrección de errores o algo así pero nada nada destacable en fin estas son las noticias no hay mucho más que decir ya sabéis que este directo es corto el viernes haremos el directo como dios manda analizaremos a los daneses decidiré si lanzo por matsuyama pues lo estuve pensando y es que el el macho de secundaria que tengo me agrada bastante entonces va a ser difícil que decida que decida meter al matsuyama este de g23 quitando al de secundaria el secundaria me da buenos resultados sus habilidades están bastante correctas pero bueno ya os digo el hoy es directo cortísimo o sea voy a terminar ya el viernes va a ser el directo bueno vaya a estar en twitch y voy a estar en youtube voy a estar en ambas plataformas este directo ahora mismo solo es en twitch aunque tengo pensado subir a youtube a la noche y nada nos vemos próximamente con más si ahora después de esto de fernish wright y después haré genshin en en twitch así que los que queráis verlo pues nada y a los demás pues nada un saludito nos vemos el viernes y nada que os sea leve el farmeito me hay la cuenta justo me ponga analizar con la cuenta que tengo en bronce la cuenta de los resets terrible para terminar este vídeo barra directo terrible un salito por todos bien cuidados y como siempre os digo hasta huevo un salito